Un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. del sector de Fátima. Nuestro amigo el pule, siempre trabajoso. Qué trabajoso es para agarrarlo. Ay, se voltea para otro lado. Se agacha, se voltea. Maestra, ¿por qué? Se ve guapa así. ¿Por qué huye? Mándenle un saludo a la familia, maestra. Mándenle un saludo a la familia. ¿A cuál? O sea, toda la suya. Ah, se saluda tu mamá, Vladimir, que la pasen bien, yo aquí viendo a la Virgen. ¿Dónde están ellos? En Tepic. En Tepic. Se me hace que si ven los videos que subo diario. ¿De mí? Sí. Sí, sí los ve. Ah, bueno. Pues un saludo de parte de la maestra linda, de su mamá, su madrecita, que los ama mucho. ¿Los quiere mucho? Muchísimo. ¿Le pide a la Virgen por ellos? Sí. Mándales una bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Santo, que Dios los protege y los cuide. Eso. Gracias, maestra. Buenas noches. Un saludo para tu familia, manda. Un beso y un saludo para mi joven y mi hijo. Gracias, joven. Mi papá y mi mamá. Ah, también a ellos. También. ¿Ya no he visto a don Juan salir a las peregrinaciones? No hay que estar cansado. Mándale un saludo. Saludos a don Juan Hernández, así le digo yo. Ahí está. Guapos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bendito sea Dios. Bien. ¿Cómo se ha sentido con las peregrinaciones, doña Chabelita? Bien. ¿Sí? Mándale un saludo a su familia, a sus hijos. A todos mis hijos. ¿Dónde están? En Tijuana. En Tijuana. ¿Cuándo vamos a verlos? Hasta en mayo. Ah, bueno. Primero Dios. Primero Dios. ¿Y tú aquí le mandas saludos, Manuel? A mis hijos también. Todos. Estamos solos nosotros aquí. Eso. Ellos están fuera ya. Tijuana. Otros están para los otros lados. Así. Pero les mandan sus bendiciones cada rato. Ah, sí. Que no les falten. Sí. Cada rato. Mándale una bendición los dos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y los proteja por allá donde ande. ¿Y la virgencita? También. Que Dios los bendiga. Y la virgencita. Ándele pues. Gracias. Ándele. ¿Por qué no quieren salir, hombre? Hasta mañana que llegamos con toda la cabería. Vaya, ma. Está bien. Estamos acompañados. Buenas noches. Hola. ¿Cómo se llama usted? Hola, Amparo. Mándale un saludo a su familia. Saludos a mi familia que está en Estados Unidos y a donde quiera que me ven. ¿Cómo se apellida? Amparo. Amparo. Amparo, ¿qué más? Rubalcaba. Amparo Rubalcaba. Ella viene vestida con un traje bien hermoso, bien bonito. ¿Es huichol o es cora? Es huichol. Un traje huichol. Desde la cabeza hasta los huaraches. Miren los huarachitos. Es un traje completito de huichol. Orgullo de nuestro Nayarit. Gracias, jovencita. Buenas noches. ¿Ya están listos, jóvenes? Este guapo quiere salir. Este guapo quiere salir. Una sonrisa. En la bota. Este no había salido. ¿Ya habías salido tú? ¿Cómo te llamas? Edwin Heleno. Edwin Heleno. Ah, pues no sé de quién eres. Bien guapo, bien galán. ¡Órale! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, galo. ¿Qué tal se ve el cuadro de la peregrinación? Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Mándele saludos a sus hijos, a su familia. Les mando un mal alicio que están en Tijuana, para tratar mi guasabi. ¿En guasabi? Por allá tengo familia, yo también. Tengo yo una hija y un hijo. Eso sí. Yo no estoy pegando. ¿Los quiere mucho? Sí, mucho. Bendito sea Dios. ¿Les manda sus bendiciones? Sí, les mando bendiciones a todos. ¿Y dónde está su mujercita? ¿Dónde está? Está en la iglesia. Ah, ya está esperando la peregrinación. Sí, ya está. Ándale, pues. ¿Cómo se apellidan sus hijos? Pues una se llama Cristina Alarcón Sánchez. Interes de Jesús Alarcón Sánchez. Y Carmen Alarcón Sánchez. Y Claudia Alarcón Sánchez. Ándale. No le falla. No le falla la memoria. Todavía está macicita. Está bien, pero. Gracias, papá. Buenas noches. Buenas noches. Aquí está su casa, muchachos. Aquí está mi camisa. ¿Para qué? Ojalá Dios les conceda venir pronto a visitar a sus papás. Ahí están sus montones de fotos. Bueno, gracias, papá. Vámonos a la peregrinación. Ya está el cuadro arriba. El sector de Fátima. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Se voltea. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Arriba el sector de Fátima. Arriba el sector de Fátima. Vámonos, pues. ¿Ya quedó lista? Sí. ¿Qué es, Violeta? ¿No es acomodado de la ofrenda? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No está bien adentro de la ofrenda? ¿No está bien adentro de la ofrenda? ¿Vino? ¿Lo están bien adentro de la ofrenda? ¿Qué opinas? ¿No está bien adentro de la ofrenda? Música 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 Música